Si esto no es complícita, que venga, lo explique y que dé la cara. Esto absolutamente es la prueba del algodón. Lo que tendrá que explicar muy mucho es cómo un año después de haber firmado un acuerdo, cuando no tenía ella la competencia atribuida porque la había cedido a la gerente municipal, se lo retira para hacer un paripé, un paripé de darle a lo que había firmado un poco de legitimidad. No se puede firmar un acuerdo, ceder un terreno público, permitir que se reciba unas subvenciones que no se han ejecutado en las obligaciones contractuales de ese acuerdo y, sin embargo, después de un año, quitarle las competencias para ese expediente que ya estaba resuelto.